Porque es el presidente del Uruguay, del país que tanto quiero. Y lo que está haciendo el presidente, el ministro de Defensa y el ministro del Interior es un papelón diario. La verdad que primero que vio el video, después que no era un video, que son imágenes, que primero lo tengo, que después que no lo tengo. Que es la culpa de ustedes los periodistas porque resulta que hablan de video y no de imágenes y ahora la culpa de la oposición. La verdad que me da tristeza por el Uruguay. Es el presidente de la República, no puede estar haciendo estos papelones que está haciendo todos los días. Tendría que dedicarse a trabajar. ¿Qué va a hacer el partido de otro lado con respecto? Y en primer lugar rechazar lo que está pasando, que evidentemente es un desconocimiento del sistema constitucional y legal del Uruguay. Si alguien comete un delito, como presuntamente parece que es con ese video, hay que pasarle todo a la justicia. Sea el presidente de la República o en su comisario de la Cuarta, es lo mismo. Hay que pasarlo y la justicia es la que tiene que intervenir. El presidente dijo que mañana va a participar en el acto del Frente Amplio. ¿Y qué no le importaba lo que dijera la oposición? ¿Y qué dice la oposición? ¿Qué dice Borda Berri? A ver, el presidente quiere generar algo para sacar encima este tema del video, que ustedes no pregunten más y no pregunten por esto. Yo no voy a entrar en el juego. Que el presidente haga lo que quiera, pero siempre dentro de la Constitución. Y que por favor se deje de hacer estos papelones. Gracias. Gracias.